Música Bienvenidos al entrenamiento de seguridad de pesticidas de la Ley de Protección al Trabajador, WPS, por sus siglas en inglés. La Ley de Protección al Trabajador es una regulación federal, por lo que es importante hacer notar que algunos estados o tribus en el país pueden tener regulaciones de WPS adicionales a las regulaciones de WPS que se cubren en este video. Esta regulación fue diseñada para proteger a los trabajadores de establecimientos agrícolas, reduciendo la posibilidad de exposiciones a pesticidas relacionadas con el trabajo y sus posibles daños a la salud. Usted recibirá información acerca de los posibles riesgos de exposición a pesticidas en su lugar de trabajo. Se le mostrarán los pasos que puede tomar para protegerse, proteger a su familia o cualquier otra persona de la exposición a pesticidas. También aprenderá los pasos a seguir en caso de que usted o cualquier otra persona sea afectada por los pesticidas. Aprenderá las responsabilidades que el empleador tiene hacia sus trabajadores cuando estos trabajan en áreas donde se usan pesticidas. La Ley de Protección al Trabajador requiere que los empleadores agrícolas proporcionen información y entrenamiento sobre el uso seguro de pesticidas a sus trabajadores anualmente. Su empleador debe de archivar la información de su entrenamiento por un periodo de dos años y usted tiene el derecho a pedir una copia durante dicho periodo. La Ley de Protección al Trabajador define un establecimiento agrícola como un lugar donde se cultivan plantas. Este puede ser una huerta, un predio forestal, un vivero, un invernadero o cualquier otro lugar donde se cultiven plantas. Los trabajadores agrícolas son empleados que trabajan en establecimientos agrícolas pero no trabajan directamente con pesticidas, ni con equipo de aplicación. En lugar de eso, los trabajadores agrícolas realizan labores de riego, deshierve, poda, siembra, cosecha o moviendo plantas de vivero. Todos los trabajadores agrícolas deben recibir entrenamiento de WPS antes de entrar en áreas que fueron tratadas con pesticidas durante los 30 últimos días o que estuvieron bajo intérvalos de entrada restringida, REI por sus siglas en inglés. Un REI es un periodo de tiempo que debe pasar antes de que usted pueda entrar al área que fue tratada con pesticidas. La duración del intervalo de entrada restringida varía dependiendo del tipo de pesticida utilizado. Su empleador, por ley, tiene prohibido mandar o permitir que cualquier trabajador agrícola manipule, aplique, trabaje con equipo de aplicación de pesticidas o realice cualquier otra actividad relacionada con el uso de pesticidas sin antes haber recibido un entrenamiento como manipulador de pesticidas aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés. La Ley de Protección al Trabajador utiliza el término manipulador de pesticidas para empleados que trabajan directamente con pesticidas. Los manipuladores de pesticidas deben tener al menos 18 años de edad y usualmente se les conoce como aplicadores de pesticidas. Las tareas de un manipulador de pesticidas incluyen mezcla, carga, transferir o aplicar pesticidas, enjuagar envases, reparar el equipo de aplicación y desechar los pesticidas no utilizados. Los manipuladores de pesticidas son personas empleadas por establecimientos agrícolas o establecimientos comerciales que aplican pesticidas. En ciertos casos, los asesores técnicos de cultivos son también manipuladores. Un pesticida es una substancia que se utiliza para proteger a las plantas y controlar plagas como insectos, maleza, hongos y enfermedades. Los tipos de pesticidas más comúnmente utilizados en agricultura son insecticidas, herbicidas y fungicidas. Estos se aplican como líquidos, aerosoles, polvos, gránulos o gases tales como los fumigantes del suelo. Con frecuencia, los pesticidas son difíciles de detectar después de que la aplicación sea realizado. Por tal razón, pequeñas cantidades de pesticidas o residuos de pesticidas pueden encontrarse dentro o alrededor del área donde usted trabaja y puede ser peligroso para su salud dependiendo de la cantidad y tipo de residuo de pesticida al que sea expuesto. Los residuos de pesticidas pueden encontrarse en los lugares donde se aplicó el pesticida tales como las hojas, tallos, frutas y verduras y en el equipo de aplicación de pesticidas incluyendo el sistema de riego cuando se aplican pesticidas a través del sistema de riego. Otros lugares donde se pueden encontrar residuos de pesticidas son tractores y otros equipos agrícolas, ropa de trabajo sucia, equipo de protección personal contaminado, envases vacíos de pesticidas, en áreas utilizadas para almacenar, mezclar y manipular pesticidas y en el suelo. Si trabaja o vive cerca de lugares donde se utilizan pesticidas, usted podría estar expuesto a los pesticidas por deriva de pesticidas. La deriva puede ocurrir durante la aplicación del pesticida, cuando las gotas de pesticidas generadas por el equipo de aplicación o el polvo viajan lejos del sitio de la aplicación. La deriva de pesticidas se considera una violación a la ley de pesticidas y debe reportarse a la agencia reguladora correspondiente de su estado o tribu. Para evitar que la exposición a pesticidas se convierta en un riesgo a su salud, hay una serie de medidas que los empleadores deben tomar. Los empleadores deben exhibir la información de seguridad con pesticidas utilizada en su establecimiento en un sitio central de fácil acceso para los empleados durante las horas de trabajo. Esta información debe exhibirse por un periodo de al menos 30 días después de la aplicación del pesticida o 30 días después de que haya finalizado el REI. Esta información incluye Información de seguridad con pesticidas, la cual explica cómo mantenerse seguro cuando se trabaja cerca de pesticidas y residuos de pesticidas. Esta incluye el nombre, la dirección y el número de teléfono del centro médico más cercano, así como la información para contactar a la agencia reguladora estatal o tribal. Información de riesgos La cual se encuentra en las hojas de datos de seguridad o SDS por sus siglas en inglés para cada pesticida aplicado. La SDS no es una etiqueta de pesticida. Esta tiene la información sobre los riesgos a la salud que puede presentar el pesticida, sus peligros químicos y físicos, toxicidad, primeros auxilios, así como los procedimientos de limpieza de derrames. Aunque esta SDS se muestra en español, los empleadores agrícolas no están obligados a proporcionar SDS en ningún otro idioma que no sea inglés. Información de las aplicaciones de pesticidas, la cual incluye la descripción del área tratada, la ubicación y el cultivo o sitios donde los pesticidas fueron aplicados. Esta información también incluye el nombre del pesticida o pesticidas, el ingrediente o los ingredientes activos, el o los números de registro del EPA, así como la fecha, hora de inicio y finalización de la aplicación y la duración del REI. La información de los riesgos debe exhibirse dentro de un plazo de 24 horas a partir de la finalización de la aplicación del pesticida y antes de que los trabajadores entren al área tratada. Una vez que el pesticida ha sido aplicado, se mantendrá un registro de la información de la aplicación, así como la información del riesgo de dicho pesticida en el establecimiento por un periodo de dos años. Como empleado de dicho establecimiento, usted tiene el derecho de solicitar una copia de esa información durante dicho periodo de tiempo. Usted también tiene el derecho de designar a un representante para que obtenga esta información en su nombre. El representante designado debe hacer la solicitud por escrito. Cuando comience a trabajar en un establecimiento agrícola, su empleador debe informarle dónde encontrar esta información, así como los elementos de descontaminación para el lavado de rutina y casos de emergencia. Su empleador debe proporcionar elementos de descontaminación dentro de un cuarto de milla del área tratada durante un cierto periodo de tiempo después del vencimiento del REI. Los elementos de descontaminación para trabajadores incluyen jabón, toallas desechables y agua para la descontaminación de rutina y emergencia. En caso de emergencia, usted puede usar otras fuentes de agua limpia cercanas tales como arroyos, lagos o presas. Al iniciar su jornada de trabajo o antes de iniciar una aplicación de pesticidas, su empleador también debe notificarle que se mantenga alejado de las áreas en las que está vigente un REI. Esto lo pueden hacer colocando letreros de advertencia, justo como el que vemos en esta área tratada. Instruirle verbalmente que se mantenga fuera del área tratada o se puede requerir el uso de ambos métodos de notificación. Si ve este letrero de advertencia, debe permanecer fuera del área, incluso si el REI ha finalizado y se le ha dicho que puede ingresar. Usted solo puede ingresar al área que fue tratada cuando el REI haya terminado. Se han quitado los letreros de advertencia y tanto la información de la aplicación del pesticida y la SDS se han publicado en el tablero central. A usted también se le puede indicar que se mantenga alejado del área llamada zona de exclusión de la aplicación o AEZ por sus siglas en inglés. La zona de exclusión de la aplicación es el área que rodea al equipo de aplicación durante una aplicación de pesticida al aire libre. Solo manipuladores debidamente capacitados y con equipo de protección adecuado pueden entrar en esta zona. Los llamados trabajadores de entrada temprana son aquellos empleados a los que se les pide ingresar a una área tratada con pesticidas antes de que el REI haya terminado. Para poder realizar este tipo de trabajo, usted debe tener como mínimo 18 años de edad y su empleador debe informarle por qué se necesita entrar al área antes del vencimiento del REI. Usted debe de utilizar el equipo de protección personal requerido. Recibir la información sobre el pesticida que se aplicó, así como las instrucciones sobre cuánto tiempo puede permanecer en el área. Todos los trabajadores de entrada temprana deben poder leer y comprender la información de la etiqueta del pesticida sobre peligros, precauciones, seguridad y primeros auxilios. O alguien más debe explicar esta información. Lajadores de entrada temprana no deben manipular pesticidas a menos de que estén capacitados como manipuladores. Debido a que es posible que haya residuos de pesticidas peligrosos en usted y en su ropa, existen algunas cosas que usted puede hacer para protegerse, proteger a sus hijos y otros miembros de la familia que sean expuestos a estos residuos de pesticidas. Para mantener a todos seguros, usted debe Usar ropa de trabajo que lo proteja, como una camisa de manga larga, pantalones, zapatos, calcetines, una gorra o bandana. El usar guantes también le puede ayudar a protegerse de los residuos. Lavarse las manos antes de tocarse los ojos o la boca y antes de comer. Beber, beber, fumar, masticar chicle, masticar tabaco, ir al baño o usar el teléfono. Nunca llevar envases vacíos de pesticidas a su casa. Inclusive si se enjuagan, nunca están completamente libres de pesticida. Quitarse los zapatos o botas de trabajo antes de entrar a su casa. Ducharse o bañarse inmediatamente después de finalizar su día de trabajo. Lávese el cabello con shampoo o jabón. Ponerse ropa limpia antes de tener contacto físico con otras personas. Mantener la ropa de trabajo separada de la ropa de la familia y otro tipo de ropa y lejos de los niños. Lavar la ropa de trabajo con agua caliente y jabón antes de volver a usarla. No lave su ropa de trabajo junto con otra ropa. Cuando sea posible, enjuagar la lavadora por lo menos dos veces antes de lavar la ropa de la familia. Secar la ropa de trabajo al aire libre cuando sea posible. En caso de que otra persona lave su ropa de trabajo, hacerle saber que la ropa puede tener residuos de pesticida. La exposición a pesticidas y residuos de pesticidas pueden ser dañina para cualquier persona. Por tal razón, se debe de mantener a los miembros de la familia lejos de las áreas tratadas con pesticidas. Y mantener a los pesticidas fuera del alcance de los niños. Los niños y las mujeres embarazadas son especialmente susceptibles a la exposición de pesticidas. Ya que estos pueden provocar defectos de nacimiento, problemas de aprendizaje, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o aborto. El contacto que usted tenga con un pesticida o sus residuos se denomina exposición a pesticidas. La cual puede causar daño a algunas personas más que a otras, dado que los pesticidas son diferentes entre sí. O daño que pudiera causar a su salud. Una enfermedad aguda causada por pesticida es aquella que ocurre poco después de un incidente de exposición importante. Los síntomas generalmente se observan dentro de las primeras 24 horas. Algunos de los síntomas más comunes son dolor de cabeza, sudoración, debilidad, aceleración de pulso o pérdida de conocimiento. La intoxicación aguda por pesticidas puede ser grave y requiere tratamiento médico y, en casos extremos, la persona puede morir. Una enfermedad crónica causada por pesticidas puede resultar por la exposición a un pesticida altamente tóxico o por exposiciones repetidas a pequeñas cantidades de algunos pesticidas durante un periodo largo de tiempo. Los síntomas de una enfermedad crónica causada por pesticidas pueden aparecer poco después de la exposición o pueden tardar y no aparecer hasta mucho después de que la exposición haya sucedido. Los efectos a largo plazo pueden ser muy graves. Estos pueden incluir cáncer, afecciones respiratorias crónicas y daños al sistema nervioso. La exposición repetida a pesticidas puede causar sensibilización al pesticida al cual se estuvo expuesto. Esto es similar a una reacción alérgica que puede empeorar con cada exposición e, incluso, puede ser potencialmente mortal. Los típicos efectos de la sensibilización son erupciones en la piel y problemas respiratorios. Si usted cree que tiene síntomas causados por cualquier tipo de exposición a pesticidas, comuníqueselo de inmediato a su empleador o supervisor. Ellos deben asegurarse de que usted reciba atención médica. Los pesticidas pueden entrar a su cuerpo a través de cuatro rutas. Su piel, sus ojos, su nariz y su boca. Conocer los síntomas causados por la exposición a pesticidas a través de estas rutas y saber qué hacer en caso de que usted o alguno de sus compañeros se haya expuesto a un pesticida es de suma importancia para la seguridad de todos. Muchas de las exposiciones y lesiones en la agricultura son causadas por pesticidas que entran al cuerpo al ser absorbidos por la piel. Esto sucede cuando su piel entra en contacto con los pesticidas o residuos que se encuentran en plantas, suelo, ropa sucia de trabajo, equipo contaminado, incluso su teléfono. Algunos pesticidas pueden causar irritación o pueden ser absorbidos por la piel y entrar al torrente sanguíneo. Si eso sucede, usted podría experimentar alguno de los síntomas de una enfermedad aguda causada por pesticidas. Si usted cree que su piel ha estado en contacto con un pesticida o residuos de pesticida, lávese el área contaminada con agua y jabón para reducir o detener la absorción del pesticida por la piel. Si los suministros de descontaminación están muy lejos, enjuáguese con agua limpia que esté al alcance como la de un arroyo o estanque. Tan pronto como sea posible, lave el área afectada con agua y jabón, lávese el cabello y cámbiese de ropa. Si tiene algún síntoma debido a exposición, busque atención médica. Los pesticidas pueden entrar en sus ojos en forma de polvo o partículas suspendidas en el aire, salpicaduras o derrames, mangueras rotas, las gotas finas de pesticida generadas por el equipo de aplicación, por frotarse los ojos con las manos contaminadas o con equipo de protección personal contaminado. Los tejidos de los ojos son extremadamente absorbentes. Debido a esto, los pesticidas, una vez que han sido absorbidos, pueden moverse a otras partes del cuerpo, lo cual puede ser muy peligroso. Si un pesticida entra en su ojo, enjuáguelo de inmediato utilizando una estación de lavado de ojos o cualquier fuente de agua limpia. Asegúrese que el flujo de agua sea suave y de que su cabeza esté ligeramente inclinada para que el ojo lesionado quede debajo del ojo que no ha sido contaminado. Esto evitará que el agua contaminada entre en contacto con el ojo no afectado. Mantenga el ojo contaminado lo más abierto posible y continúe enjuagándolo durante al menos 15 minutos. Para evitar lesiones oculares adicionales, asegúrese que el agua esté limpia y no demasiado caliente. Nunca agregue nada al agua utilizada para lavar el ojo, ni use medicamentos, y consiga atención médica de inmediato. Los pesticidas pueden entrar a su boca cuando come, bebe, fuma, mastica tabaco o chicle sin antes haberse lavado las manos, o cuando come productos contaminados sin haberlos lavado. Nunca coma o beba de ningún envase que haya sido usado para pesticidas, incluso si el envase ha sido lavado. Si una persona bebe pesticida accidentalmente, comuníqueselo a su empleador inmediatamente. Siga las instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del pesticida. Lleve de inmediato a la persona afectada a un centro médico. Nunca provoque el vómito a la persona que ha ingerido un pesticida a menos de que lo indique el personal médico o las instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del producto. La exposición a pesticidas también puede ocurrir por inhalación. Ya sea por inhalación a través de nariz o boca de vapores de pesticidas, polvo o gotas finas de pesticida generadas por el equipo de aplicación. Este tipo de exposición es más grave con algunos pesticidas que con otros, especialmente con los fumigantes, ya que forman gases. Una vez en los pulmones, los pesticidas pueden ingresar a otras partes del cuerpo muy rápidamente y dañar otros órganos. Todos deberán actuar rápidamente en caso de que alguien esté expuesto a un pesticida, ya sea por deriva, derrame o de alguna otra manera. Diríjase a un lugar seguro. Informe a su supervisor o empleador de inmediato y descontamine el área afectada lo más pronto posible. Si tiene síntomas de una exposición a pesticidas, su empleador debe proporcionarle transporte al centro médico de emergencias más cercano. Recuerde, usted puede encontrar la información del centro médico más cercano y la información sobre el pesticida que pudo haber causado el incidente en el tablero central de información durante las horas normales de trabajo. Durante una situación de emergencia, lo mejor que puede hacer es llevar a la persona afectada al centro médico más cercano. Su empleador debe proporcionar al personal médico de urgencias la hoja de datos de seguridad o SDS, información del producto y la descripción detallada de cómo se usó el pesticida y cómo pudo haber ocurrido la exposición. Para evitar una posible contaminación, no proporcione al personal médico un envase abierto de pesticida. Además de la exposición a pesticidas, las altas temperaturas en el trabajo también pueden dañarle. Si usted está trabajando bajo calor excesivo con movimiento limitado de aire o alta humedad y comienza a sentirse enfermo o mareado, podría ser debido a las altas temperaturas y no a una exposición a pesticidas. Si usted tiene problemas cardíacos, sufre depresión alta, diabetes o cualquier otro problema de salud, usted corre un riesgo mayor de sufrir una enfermedad debido a las altas temperaturas que una persona sin tales problemas de salud. Los síntomas de agotamiento por calor incluyen sudoración intensa, debilidad extrema o fatiga, mareos, náuseas, calambres musculares y respiración rápida. Si esto sucede, diríjase a una área fresca o sombreada que tenga un buen flujo de aire. Desajuste la ropa para facilitar la respiración. Beba agua y, de ser posible, aplique toallas mojadas en agua fría sobre su cuerpo. Si su cuerpo se sobrecalienta y no puede controlar la temperatura, usted podría morir rápidamente si no recibe atención médica inmediata. La mejor manera de prevenir las enfermedades por calor es tomar suficiente agua para evitar la deshidratación y tomar descansos frecuentes para darle al cuerpo la oportunidad de refrescarse. Debido a que los síntomas de agotamiento por calor y envenenamiento por pesticidas son similares, es importante que esté al tanto de su entorno. Pregúntese, ¿tomé suficiente agua? ¿Cuánto tiempo he estado trabajando bajo el sol? ¿Se está aplicando algún tipo de pesticida cerca de mí? Pensar en estas cosas puede ayudarle a descubrir qué es lo que está haciéndole sentirse mal a usted o a otras personas. Su lugar de trabajo puede ser inspeccionado por un inspector de pesticidas en cualquier momento. Su empleador no puede despedirlo, intimidarlo o amenazarlo de ninguna manera por dar información o participar en una inspección de WPS. Tampoco puede despedirlo, intimidarlo o amenazarlo por cumplir o intentar cumplir con WPS o por denunciar violaciones de WPS a las autoridades. Las represalias son contra la ley. La información de seguridad de los pesticidas que se exhibe en el tablero central debe incluir información de las agencias reguladoras estatales o de la tribu a la que pudieran comunicarse si recibe represalias o si sospecha que se han violado las reglas de WPS. Esta capacitación ha presentado varios temas relacionados con los riesgos potenciales que los pesticidas pueden tener sobre su salud mientras trabaja en un establecimiento agrícola. Hemos analizado lo que puede hacer y lo que su empleador debe hacer para prevenir la exposición a pesticidas y qué se debe de hacer en caso de una exposición. La Ley de Protección al Trabajador es un conjunto de reglas que se ha promulgado no sólo para su propia protección, sino también para la protección de sus compañeros de trabajo, su familia, nuestro medio ambiente y la salud de la industria de la que dependemos. Si tiene alguna duda sobre los temas que hemos abordado, hágale preguntas a su entrenador de pesticidas. La Ley de Protección al Trabajador La Ley de Protección al Trabajador La Ley de Protección al Trabajador